Si supieras que aún dentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado? Te acordaré de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme nadie quiere consolarme en mi triste afición desde el día que te fuiste siento angustia en mi pecho y si percanta que has hecho de mi pobre corazón Si supieras que aún dentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado? ¿Quién sabe si supieras que aún dentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti? ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado? Te acordaré de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme nadie nadie quiere consolarme en mi triste afición ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Desde el día que te fuiste ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí